Hola gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Cyber Madness o Sergio para quienes no me ubiquen, o sea para casi todo el mundo. Y bueno, esta vez vengo con el primero de mis vídeos para este canal. No esperen que me ponga a cantar ni nada por el estilo. ¿No les parece que ya estoy haciendo suficientemente al ridículo con vídeos como estos? Y no conforme con que me soporten en mis audios, ahora también me van a tener que aguantar en mis vídeos. Así que en este caso les vengo a traer un vídeo perdón, ya me estaba confundiendo, de cómo configurar la aplicación AppLocal para jugar audiojuegos en japonés. Así que sin más dilaciones, cortame la música por favor, que arrancamos nuestro vídeo. En primer lugar, lo que debemos hacer es extraer el juego que se desee jugar. Yo en mi caso lo voy a probar con el Hatch and Matcha de Train. Lo extraemos en cualquier parte de nuestro disco rígido. Y luego, una vez extraído, a esa carpeta que se nos formó, mediante el autoextraíble, le tenemos que agregar el contenido del archivo zip textgamepatch. En particular, tres archivos son los que nos interesan. Dos archivos .dll, dos librerías, y otro llamado launch.exe, que es la aplicación que va a permitir que el texto del audiojuego en cuestión se muestre en el idioma japonés, cuando se ejecute el juego. No nos cambia la configuración del sistema en absoluto. Así que, una vez hecho todo esto, yo no voy a mostrar cómo hacer todas estas cosas, ni cómo instalar el AppLocal, porque no es un curso de Windows, ni pretende serlo. Quien quiera un curso de Windows, son 50 pesitos la hora. Y sí, vieron que con esto de la inflación, la mano se está poniendo dura, así que tenemos que actuar en consecuencia. Bueno, por eso, vamos a comenzar. Una vez realizados todos estos pasos, lo que tenemos que hacer es ir al menú inicio. Menú inicio. V. Todos los programas. Atrás. Cuadro. En. OK. No. Ahí no. Microsoft. Alocale contraído. Aquí sí. Expandido. Once elementos. Alocale. Este, el primero, es el que nos interesa, el AppLocal. Presionamos Enter y se nos va a abrir el asistente. Barra de. Microsoft. Alocale. Wizard. Dialogo. How to set system variables for non-unicode applications. Next. Mayor key. Botón. Nos menciona cómo configurar las variables del sistema para ejecutar aplicaciones no-unicode y nos posiciona en el botón Next o Siguiente, el cual vamos a pulsar ahora mismo. Pulsado. No disponible. Microsoft. Alocale. Wizard. Página de propiedades. Launch and application. Botón de opción marcado. Nos da la opción Launch an application. Ejecutar una aplicación. Es un botón de radio de opción. Browse. Botón. Y este es el botón que nos interesa de momento. Browse o examinar. Pulsado. Selectan executable diálogo nombre. Vista elementos lista. Encabezado. Shift tab. Launch.exe no. Seleccionado. Ahí está. Porque tenemos. Play.exe. Play.exe que es el archivo ejecutable del juego que también si no se denomina Play, en su versión original debemos renombrarlo como Play para poder ejecutar la aplicación Ted's Game Patch para que funcione. Debemos renombrarlo como Play.exe. Launch.exe. Fecha de creación. Es este. Launch.exe. Microsoft. Alocale. Wizard. Dialogo. Next. Mayor. Key. Botón. Y. Cancel. Microsoft. Aloc. Browse. Arguments. Edición. Argumentos. En blanco. Menor. Key. Back. Botón. Next. Mayor. Key. Botón. Para ejecutarlo con algún otro comando extra si es necesario. En este caso no. Pulsado. No disponible. Microsoft. Alocale. Wizard. Página de propiedades. Languaje. Off. The application. Cuadro combinado contraído. Ahora nos pide que configuremos el lenguaje de la aplicación en cuestión. ¿Qué dijo? No le entendí absolutamente nada. No. Dejándonos de bromear con los idiomas. Es la última opción. Presionamos la tecla fin. O si no vemos la última opción que no nos dice nada. Esa es. No. Es la última opción. Presionando fin. Ya. Ese es el idioma japonés. Por más que si tenemos una voz Zapi 5 o un sintetizador en español no nos pronuncie absolutamente nada. Menor. Key. Back. Botón. Atrás. No. Next. Mayor. Key. Botón. Siguiente. Sí. Dispulsado. No disponible. Microsoft. Alocale. Wizard. Página de propiedades. Click. Finish. To launch the target application running in a locale compatibility mode. How to set system variables for non-unico de applications. How to add sword for new languages. Create a shortcut to always run this application with a locale. Casilla de verificación no marcado. Bueno, nos menciona que para poder ejecutar ya la aplicación debemos presionar fin y estamos posicionados en una casilla de verificación para crear un acceso directo que no se nos va a crear en el escritorio ni en el menú inicio, sino, o sí en el menú inicio, pero dentro del submenú app local. Entonces, marcado. La marcamos. Edición. Seleccionado launch. Aquí tenemos lugar para escribir su nombre. Borramos lo que estaba escrito, el texto launch. Y escribimos el nombre propiamente del juego para que podamos identificarlo correctamente. H. Mecha. D. Train. Ahí está. Menor. Key. Back. Botón. Atrás. Finish. Botón. Y finalizar. Pulsando. País. Pulsando. Diálogo. ivity. Galaxy. Bautón. Bueno, como podrán apreciar quienes tengan un resto visual y quienes no también por la manera en que se pronunció el texto. Esto es texto que sale directamente a pantalla, que está ya en el idioma japonés, y un botón que dice aceptar, por eso nos damos cuenta que es un diálogo que está directamente en pantalla. Por lo tanto vemos que este método ha funcionado. Pero también habrán notado que hay dos voces dialogando, una en español, que es bastante conocida, Mónica, y otra en japonés. ¿Por qué es esto? Bueno, si han escuchado mi audio sobre Nyanjan Pinball, habrán visto que yo hablé de dos básicamente sintetizadores, el Pro Talker y el Dual Voice. En ese caso yo utilicé el Microsoft Speech Platform, y les mencioné que había también una opción para configurarlo con Zappi 5. En ese tiempo no tenía una voz japonesa para mostrarles, pero ahora sí pude conseguirme una, así que aquí está. Por eso ahora vamos a proceder a mostrar nuevamente las opciones de voz del NVDA para este tipo de sintetizadores, que está mitad en inglés, mitad en español. Opciones de voz diálogo. Voz. Cuadro combinado Scamsoft Kyoko full 22 kilos HZ contraído. Voz. Es la primera variante. Scamsoft Kyoko. La voz japonesa. Variante. Cuadro combinado Scamsoft Mónica full 22 kilos HZ contraído. Variante Mónica. Es la voz que estamos escuchando en este momento. Use first voice for non-latin and second voice for latin. Languaje casilla de verificación marcado. Utilizar primera voz para los no latinos, los signos no latinos, y la segunda para los latinos. Esta casilla está marcada. Velocidad. Deslizador 45. Second voice cerrate. Deslizador 50. Velocidad. Tono. Deslizador 50. Second voice page. Deslizador 50. Y tono. Siempre nos dice. Velocidad para primera voz. Y lo que sigue en inglés es para la segunda voz. Y en este caso tono también. Tono para la primera voz. Y el tono para lo que sería la variante. La segunda voz está el texto en inglés. Volumen. Deslizador 100. Second voice volumen. Deslizador 100. Lo mismo. Volumen para ambas. Real numbers and punctuations based on context. Casilla de verificación no marcado. Leer números y puntuaciones basándonos en contexto. Esta casilla yo la tengo desmarcada. Gire priority to latin instead of non-latin language. Casilla de verificación marcado. Dar prioridad a los caracteres latinos en lugar de a los no latinos. Yo la tengo marcada. Cambio automático de idioma. Cuando esté soportado. Casilla de verificación marcado. Cambio automático de dialecto. Nivel de puntuación y símbolos. Estos siguientes campos son los que nos trae habitualmente la NBA. Y aquí llegamos al botón aceptar que es el que vamos a pulsar. El botón aceptar. Volvemos. El botón aceptar. Vamos a demostrar un poquito que el método de verdad funciona. No menciona que presionamos enter para comenzar. Cosa que hacemos. Nuevo juego. Acha mecha de train. Acha mecha de train. O, acha mecha de train. en blanco aquí se nos pide que escribamos nuestro nombre s w s w s en blanco botón pulsado a chamecha de train la mano y todo lo que va a cambio o y aquí llegamos al menú principal vamos a comenzar hay que seleccionar el curso si queremos seguir y aquí arrancamos nos dice que hasta el destino tenemos 1500 metros yo recién quité el freno y ahora pongo la velocidad en 1 y arrancamos nuestro viaje aclaro por las dudas este no es ni pretende ser un audio completo ni una descripción acabada de este título simplemente lo estoy jugando para demostrar cómo hacerlo cómo configurar el app local así que para quienes me habían pedido un audio de este juego y que yo me había comprometido a realizar quédense tranquilos que lo voy a hacer Axel por favor no desesperes este no es el audio definitivo sino que es una simple prueba de muestra para que vean que el método de verdad funciona a ver cuántos metros me quedan 1.101 metros 55 kilómetros 1.101 metros me arrestaban y estaba yendo a 55 kilómetros por hora sonamos la bocina para obtener más puntos y ahora comenzamos el proceso de frenado y ahora comenzamos el proceso de frenado 距離 369 metrlíceso 65 kilómetros 5 距離 177 metrlíceso 4 距離 123 metrlíceso 31 31 kilómetro 距離 17 metrlíceso 18 8 y hemos arribado a destino a destino a ver cuál fue nuestro resultado minestacross minestacross nami dash nami dash nami dash minestacross stadium nami dash nami dash nami dash nami dash goyosa arigatou gozaimashita bueno el chofer se puso contento se pone a agradecer 9 metro over しました toque ten plus 41 pointo 9 metros sobre el destino lo cual nos da un total de 41 puntos si hubiésemos frenado exactamente donde debíamos hubiésemos obtenido un total de 50 y un total de 101 puntos en total hasta el momento vamos al menú principal de vuelta salimos confirmamos guardamos y salimos y así también salimos de nuestro video sepan disculpar los errores o sea todo el video fue mi debut tenganme paciencia ya vamos a mejorar si ustedes lo permiten y bueno esto ha sido todo por hoy y será obviamente hasta nuestro próximo video salimos salimos Gracias.